... Recorriendo con el nuevo director la escuela, la conexión de gas que hicimos a 13 aulas y también recorriendo obras que hicimos hace muy poco, recorriendo el sector de talleres, los baños nuevos y vemos que esta escuela técnica que es un poco una referencia acá en Benavides se ha transformado con muchas cosas pendientes también, charlando con los profesores, hay algunas cosas que faltan, pero realmente hemos visto un cambio sustancial en las aulas, en la calefacción de los chicos, falta un aula para calefaccionar que lo vamos seguramente a hacer en estos próximos meses y trabajar en lo que significa la infraestructura educativa de esta escuela, que es una escuela técnica que está muy vinculada con la cuestión de la empleabilidad también, con los oficios que hemos visto que están haciendo los chicos. Tenemos que seguir recorriendo las escuelas y apoyando todo el sistema educativo. ¡Gracias!